¡Muchos, pero si son machos, compadre, ¡sé! Suena un poquito, compadre, ¡sé! Y esa voltecita, compadre, ¡sop, sop, sop! Y suena un poquito, ¡muchos, pero si son machos, moría! Y arriba, y arriba, y arriba, la cervecita, compadre, los que andan, sanatorianos, de rica cervecita, ¡salud, salud, salud! Y suena un poquito, y suena un poquito para el barro. Te saludamos allá para los expertos técnicos, salud cordiales, allá para el ingeniero de audio, allá para el pubachique, ¡salud! ¿Y cómo baila el payaso con cara y churro? ¿Y zapateale con cara y güero? ¿Y baila el monito? ¿Y báilas de bonito? ¿Y arriba el anconjero? ¿Y ríjense bonito? ¿Y báilas de bonito? ¿Y abickers rey? ¿Y báilas de bonito? ¿Y báilas de bonito? ¿Y báilas de bonito? ¿Y báilas de bonito? ¿Cómo te vienes? ¿Cómo te vienes? ¡Sí! ¿Cómo te vienes? ¡Sí! ¡Suéltame bonito! ¡Qué memoria con ustedes! ¡Suéltame a la voz! ¡Yo salía para el golpe de golpe! ¡Márate bonito, compadre! ¡Márate bonito! ¡Márate bonito, chino! ¡Márate bonito! ¡Márate bonito! Y avanzamos, avanzamos Saludamos también para los comités de festejo Saludos cordiales para todos ellos Saludos cordiales para el mayor rojo Saludos cordiales para el mayor rojo de la Virgen de Guadalupe Mi gente de Guadalquita Y avanzamos, avanzamos con drogas No se le olvide que son los famílios de conjunto Memoria Y Memoria los saluda Musical Medellín Saludos cordiales para el mayor rojo de la Virgen de Guadalupe Saludos cordiales para el mayor rojo de la Virgen de Guadalupe Saludos cordiales para el mayor rojo de la Virgen de Guadalupe que bonito baila mi gente bonita Saludamos allá para los paródromos a los cordiales allá para Quilmaciones y suelen, saludo Saludamos allá para Quilmaciones y esa vatecita carlímpos y son ¡Ey! 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 ¡ coating! Saludos a nuestros ojos Saludos a todos para mi compa Elías Báilale, volviendo a tocar De arriba es a fantasy, señor ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!